¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una receta más en Domina tu Cocina. En esta ocasión con algo súper especial para Semana Santa o para Navidad. Me refiero a unos exquisitos romeritos con tortitas de camarón súper deliciosos. Quédate, agarra tu sartén y domina tu cocina. Los ingredientes son 2 kilos de romero, mole de camarón, camarones secos al gusto, nopales, yo usé 10 piezas. 3 papas medianas, aceite y sal al gusto. El mole lo compras comúnmente en los molinos de chile, en los mercados. Verás que hay de muchos moles, que ranchero, que poblano, que especial, que coloradito, que verde y muchos más. Tú pide con camarón o especial para romeritos. Recuerda que aquí la esencia es facilitarnos la labor en la cocina. Vamos a comenzar con toda la picadera de los ingredientes. Vamos con los nopales, que previamente los lavamos muy bien. A mí me gusta picarlos en cubitos pequeños. Hay quienes los prefieren en tiritas. Sin embargo, tratándose de romeritos, a mí me gusta todo finamente picado. Así lo hacía mi mamá también en paz descanse. Vamos a requerir consomé de pollo. Yo estoy cociendo una pechuga para tal fin. En cuanto a los camarones secos, es súper importante que sean sin cabeza. Porque si no, te van a amargar mucho. En este caso, a mí me toca quitarles la cabeza, porque así fue como yo los encontré. Súper importante, eso sí, subrayalo. Vamos a reservar un puñito de camarones sin lavar. Secos completamente. Esos los vamos a moler más adelante. La cabeza se retira súper fácil, mira. Aquí sí es mejor que los camarones secos sean grandes. Porque en mi opinión, los pequeñitos pues casi pasan desapercibidos. Hay que enjuagarlos muy bien, porque traen polvito o exceso de sal. O por simple higiene, les damos su enjuagadita. Y los vamos a dejar remojando hasta que los utilicemos. Ahora seguimos con una de las partes más laboriosas, limpiar el romero. Es muy fácil realmente, pero lleva su tiempo. Mira, tomas un ramito y la idea es quitarles el tallo gordo y largo. Solo dejar la parte del tallo delgadita que tiene sus hojitas, eso se queda. ¿Ves? Primero quitamos las hojitas del tallo gordo, desechamos el tallo y conservamos las hojitas que le quitamos. Y la parte delgada del tallo con sus hojitas, esa también se queda. Es fácil, pero sí es tardado. Lo tienes que hacer con tiempo. Y se trata de dejarlo lo más limpio posible para que luzca tu revoltijo. También se le conoce como revoltijo a los romeritos aquí en México. En tanto, vamos a poner a coser nuestras tres papas medianas. Por otro lado, vamos a coser nuestros nopalitos. No es necesaria agua. Se van a coser con su misma barita, ya vas a ver. En una cacerola los colocas y enciendes el fuego en medio alto. No te preocupes, no se van a quemar. Agrega sal al gusto y tapas la cacerola. Y dejamos que la barita haga su función, que en este caso es coserlos como si fuera agua. Los dejamos cocinándose. Mientras vamos a seguir con nuestros romeritos. Ahora vamos a darles una buena lavada, porque traen polvo, porque traen tierrita. Y los queremos totalmente limpios. Enjuagamos y repetimos el procedimiento hasta que el agua salga transparente. Ya limpios, es tiempo de coserlos en una olla. Cubiertos con agua totalmente, ¿eh? No sin antes sazonarlos con sal. Tapamos y dejamos coser. Después de unos minutos, verás que la babita ya salió. Y en ella se están cosiendo todos nuestros nopalitos. Ahora vamos a picar nuestras papas. Primero hay que quitarles la cáscara. Yo lo hago cortando la cascarita a la mitad. Y luego con el cuchillo se retira muy fácilmente, mira. Al igual que los nopalitos, a mí me gusta cortar las papas también en cubos más bien pequeños. Porque en mi opinión, como te comentaba, trozos grandes se ven toscos. Restan presencia al plato al momento de servir. También imagínate hacerte una torta o un sándwich con sendos trozos de papa, pues no van a caber tampoco. Después de 15 minutos hirviendo los romeritos ya están. Hay que apagar el fuego y retirarles el agua para evitar sobrecocerlos. Mientras le retiras el agua en la tarja, no olvides mantener la llave del agua fría abierta. Esto para evitar dañar tus tuberías. Ojo, el agua fría cae en la tarja, no en los romeritos. Para cocinar el mole, yo ya tengo mi cazuela calentándose desde hace como 10 minutos. Y ya está bien caliente. Vierto el aceite que inmediatamente comienza a ebullir. Y agrego el mole. Está demasiado espeso como ves. Sólido, diría yo. Hay que diluirlo. Y para ello usamos el caldo de pollo que previamente preparamos. Moviendo y revolviendo sin parar para que se integre muy bien y se vaya diluyendo el mole. Dejamos cocinar un minuto y agregamos más caldo hasta lograr el punto. Recuerda que esto es molito, no caldo. Por lo que debe tener la consistencia adecuada de un mole. Este tipo de moles va incrementando su tamaño, es decir, rinde mucho más de lo que se ve. Es como si fuera creciendo. Cuando alcance el punto deseado, es tiempo de agregar los romeritos sin agua. Dos kilos de romero está bien. Son muy desagradables esos romeritos que te sirven y que solo hay chilito y nada de ingredientes. Son muy desagradables. seven ¡Gracias! Los queremos consistentes, que tomes una cucharada y agarres de todo Después agregamos los camarones y seguimos moviendo De manera que los ingredientes se mezclen, se integren Yo opino que unos romeritos sin camarones no son romeritos Le aportan al platillo un sabor espectacular 5 minutos después agregamos los nopalitos cocidos y seguimos integrando sabores y texturas Verás que esto va a ser una explosión de sabor Déjame saber en los comentarios si en tu país, en tu estado, hacen esta receta para navidad o para semana santa y como le llaman Mira nada más que rico se ve esto Y si pudieras percibir el aroma es realmente exquisito 15 minutos después es tiempo de agregar las papas Y no antes porque recuerda que ya están previamente cocidas No queremos que se deshagan o que se batan o que se desintegren Movemos de nuevo Y vamos a dejar esto 30 minutos más cocinándose Recuerdas que te dije que apartaras un puñito de camarones secos Pues es tiempo de usarlos Vamos a molerlos Les vamos a agregar pan molido Para que las tortitas agarren consistencia Y además que si no les agregáramos pan estarían súper saladas Ahora vamos a batir las claras de 5 huevos Yo uso huevos orgánicos de una granja que queda muy cerca de la casa Es la granja Abedules en Cacalomacán, Estado de México Separamos perfectamente las claras de las yemas Y reservamos estas En cuanto a las claras las vamos a batir a punto de turrón Para lo cual me apoyo de una batidora eléctrica Lo puedes hacer a mano usando un globo de cocina Es cansado pero de que queda, queda Cuando alcanzas el punto en el que las claras no se caen Les agregamos las 5 yemas Y con movimientos envolventes incorporamos ambas Agregamos el camarón molido con pan Y vamos haciendo las deliciosas tortitas de camarón Complemento ideal de todos los romeritos o revoltijo No te preocupes por la forma Solitas quedan redonditas Tampoco te apures si se juntan No se van a pegar una con otra Cuando veas que están doraditas de un lado Las volteas a que se doren del otro lado Y se cosan por dentro obviamente Retiramos y secamos en un papel absorbente Además de ser un excelente acompañamiento de los romeritos Las tortitas de camarón van de maravilla como un adorno al plato O a la cazuela también ¿Ves lo bien que lucen? Mira nada más que ricos quedaron estos romeritos con tortitas de camarón Nada más de verlos se antojan Para navidad, para semana santa van muy bien En una tortita imagínatelo nada más O así en un plato como tú los estás viendo Te invito a hacer esta receta Es súper fácil Parece laboriosa Pero es más fácil de lo que tú te imaginas Y también por favor te pido Suscríbete al canal Dale manita arriba Y activa la campanita de notificaciones Para estar alerta cuando haya nuevas noticias Gracias Yo soy Pepe Membrilla Agarra tu sartén y domina tu cocina Albatros Digital